¡Hola! ¡Buenas! Soy yo, el Fasol. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Morio. ¿Y por qué no se escucha? Hoy. A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no se escucha la musiquita del juego, eh, amigos? Esperaos que reinicie esto. ¡Qué chungo! No se puede confiar en estas capturadoras modernas. Les das una oportunidad y de repente no te capturan la música del juego. ¡Madre mía, qué cerdos! Bueno, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Vamos a jugar al Mario. Sí, sí, sí. Bueno, pues. José se pasó mi nivel. Es la única persona en el mundo que se ha pasado mi nivel. Y el grande José que se pasa mis niveles. Bueno, cosa. Hola, ¿qué tal? Os iba a decir, sí. Cuatro. Cuatro pregrabados. Cuatro pregrabados. Entonces cuando vuelva haré un directo y luego otros dos pregrabados más. O tres. Y luego otros cuatro más, ¿no? Entonces, igual la semana que viene va a haber dos directos, ¿no? Entonces, igual no hay muchos directos la semana que viene. Dos, concretamente. Bueno, vamos a dejarnos de ver qué niveles. Eh, pues hoy el mando no me funcionaba. Yo pensé que se había roto, pero no, no se rompió. Eh, sino que, pues no sé, se había sincronizado mágicamente. Lo tuve que sincronizar otra vez, no era el botoncito ese chungo de sincronizar. Ah, bueno, aquí estamos. Hola. Vamos a jugar esto. Mata a los enemigos para subir de nivel. Hay dos minibosses y un boss. ¡Gracias! Médico. Eh, juguemos. Así es. O no tengo el micro bajo. Luego voy a subir un poco. Pum, ya no está bajo. ¿Estáis listos para la aventura? ¡Uh! Yo no estoy listo para el delay que llevo encima. Madre mía, Jesús. Fuera delay. Madito Mario moderno. Hace que mis juegos vayan lento. Típico que tu juego hace que tus juegos vayan lentos. Vale, venga, lo tenemos. Yo puedo. Yo voy con esto. Mario moderno, no. Esto es culpa de la modernidad, chicos. Por supuesto. Maldita modernidad siempre igual. Me voy a sentar en modo silla. Tengo que desiertas en una silla. Clásico. Sin duda clásico. Esto es difícil. Ahí tengo que subir de nivel. ¿Me cachis? Ni idea a qué se refería con eso de subir de nivel. La verdad. Así que voy a ignorar a los enemigos. Soy un genio. Porque quién hace caso a lo que dice en las descripciones de los niveles, ¿no? Es un poco... Me cachis, soy malísimo. Lo olvidaba. Me había olvidado de que soy malísimo. Hostia, que fallo, ¿no? Fiam. Bueno. Se puede mirar de muchas formas. Puede ser que soy malísimo. O puede ser que soy buenísimo. En el noble arte de meterse cabezazos contra los enemigos. Sí. Vale. Vale. Entonces hacer ese salto ahí es mala idea. Y eso también. Pero vale. He hecho eso. Eso es un buen punto. Toma tu casa. Venga. Esto aquí. Vaya por Dios. ¡Ay, Jesús! Que me muero. Espera. Huye. ¡Fa! ¡Sol imbécil! Vale. Olvidad que eso ha pasado. Eso no ha pasado. No habéis visto eso. Bueno, pues hoy estoy aquí en Mario. Y voy a hacer cosas de Mario. Ahora soy Luigi. Que no soy Luigi, mola, tío. Es verde. Vale. La que voy a exponerse a Toad. Ese hombre sí que sabe. Por supuesto. Esto parece facilillo. Me pregunto para qué sirven estos bloques. Tendrán cosas para... Quiero decir, la parte de matar a los enemigos para subir de nivel es completamente opcional. O me lo parece a mí. Igual tienen llaves. Coño. Vale. Hay alguno que tiene una llave. ¿Me cachis? A ver cómo me entero yo cuál es. Pues habrá que matarlos a todos. Vaya por Dios. Venga. Esto seca. Sí. Sí. Vale. Es cierto. Los gombas se tiran a los barrancos. No que mantenga relaciones sexuales con los barrancos, sino que saltan y tal. Bueno, vamos a hacer lo que dice el nivel y vamos a ser brutamente asesinados por un gomba. ¿Tengo que matarlos a todos? ¿Como en Pokémon? ¿Esto es como Pokémon? Tío, si no me ha tocado. Esto es... Sí. Va, esta es la mía. Ya veréis. Uno y cinco. Espérate. Vale. Desde aquí arriba, por supuesto que voy a ganar. Toma. Toma. Vale. Buenísimo. Espectacular. Voy a pillar las monedas ya de paso. Las buenas monedas siempre entran. Y si subo aquí arriba, igual puedo. Si subo aquí arriba, dije... Si subo aquí arriba... Espera, tengo nada. Esto se hace así. El helicóptero. Ah, vale. Que eso no... No se puede hacer eso. Me cago en... No se abre la puerta. Vale. Entonces tengo que hacer esto. Uno, dos... Vale, se acabó. ¡Oh, no! Los enemigos se acaban de desaparecer. ¿Qué huevos? ¿Por qué? ¿Dónde han ido? ¿Dónde? ¿No había dos copas por aquí tranquilamente paseando? No, pues ahora ya no están. Ya he vuelto a romper el nivel. Me caches. Toma. Esto lo llaman precisión. En el país de... Míralo. Ahí están los copas. Me han vuelto, ¿no? ¡Cono! Vale, tengo una idea. No vamos a jugar más este nivel. Muy bonito. El nivel... Sí. Así es. He jugado 100 niveles. ¡Ey, gorro de furro! Vamos allá. ¿Puedo ser furro, chicos? Espectacular. Fasol furro. No hay nada mejor que Fasol furro. Espectacular. Estos son pantalones. Yo quiero un sombrero. De furro. ¡Ah! Si tengo un gato. No me gustan los gatos. Los gatos son feos. Va. Nos camamos así. Porque parece un perro. Genial. Brillante. Completamente brillante. Vamos a... Vamos a... Buscar niveles. Buscar niveles. Va a haber dos vídeos de Mario y dos de Sekiro. Mañana Sekiro. Pasado Mario. Y luego Sekiro otra vez. Sí. A no ser que cambie de idea. Lo cual es muy posible. Mario 3 Power App. Venga, vale. Vamos a jugar eso. Me grabaré Mario seguido y luego grabaré Sekiro. Esas cosas que pasan a veces. Temazo. Vale. Arriba. ¿Qué tenemos aquí? Una hoja. Eso me recuerda. No puedo seguir así. Esto debería ser ilegal. Los hombres de verdad juegan con Toad. ¿Qué es esto? Información importante. Igual pillas epilepsia. Hostia. Le he palma un poco, ¿no? Va. Ahora que voy con Toad es imposible que muera. Perfecto. Estoy mamadísimo. Espectacular. Vale, ahora estaréis escuchando esto un poco alto. Me pregunto qué es esa barra blanca que sale ahí a veces. O sea, ¿qué coño está apuntando mi cámara para que salga esa? Se acaba de congelar el juego. Se acaba de congelar el juego. Bueno. Oye, funciona muy bien ahora. Vale. Tenemos esto. Este es como mola. Toad así, la verdad. Es bellísimo. Mierda. ¿Cómo se hace esto? ¿Se hace esto? Seguro que hay un bloque oculto. Ni idea de que va a este nivel. Igual, simplemente son todos los power-ups del juego y ya. A ver, espera. Si hago esto, puedo cargar energía suficiente para... ¡Volar! Joder, no funciona. ¡Caguen! Esto me recuerda cuando Faye intentó abrir aquella puerta. ¿Acabo de subirle el volumen? No, no acabo de subirle el volumen. La precisión. Va, esta vez sí. Si hago esto. ¡Ahora! ¿Cómo funciona eso? ¿No deberías poder volar o algo así? Porque no lo consigo. Qué chungo todo, ¿no? A ver, si llegas a la P, ¿puedes volar? ¿O cómo? Nunca entendí cómo funciona este Mario. Toad furro no existe. No puede hacerte daño. Toad furro. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esto? No entiendo. Debería haber alguna forma de utilizar la hoja chunga esta, pero no sé cuál. Ah, vale, mira. Igual no tengo ni que correr. Igual solo tengo que hacer esto. Vale, sí, es eso. Y yo corriendo. Igual sí tengo que correr. Igual es una mezcla entre correr y hacer eso. Es que no sé cómo funciona este juego, la verdad. Vale. Vamos hacia aquí. Y volvemos hacia aquí. R, R, R. Vale, no es así. Es corriendo normal. Sin la P. Sin la P esa de ahí. O sea, tiene sentido. Si no habría más espacio para... Speedrun. R. R. Hostia, no era R. Vale, esperad. Sí, que soy imbécil. Creo que era... Creo que era la... Creo que era X. X. Coño, no lo sé si no tengo el objeto. Es que eso es un normal. No, no es X. ¿Qué era? ¿Qué botón era? Ahí había un botón. Ya no sé cuál es. Ah, vale, Slade. Buena es. Máquina. Vale. Ah, vamos. Vamos. Lo conseguí. No sé a dónde voy a llegar ahora, pero lo conseguí. Pero, ¿cómo? Ah, muy bien. Lo conseguí. Qué bien. Soy buenísimo. Ya está. Abajo. Espectacular. Creo que me he saltado todo el nivel, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es? Coño. Ay, Jesús, que me muero. Vale, sí. Sigo vivo. Buen punto. Seguir vivo. Oh, qué cerdos. No. Malditos bastardos. Vale, ahora puedo hacer esto. Y saltar y hacer esto. Oh, no. Vale. Esto se supone que era para que hicieras esto, ¿no? Pero antes no lo hice, porque soy un genio del marketing. Vale, se fijo que por ahí abajo hay algo. ¡Hala! Se acaba rompiendo el juego muchísimo. ¿Habéis visto eso? Yo también lo he visto. Qué locura, ¿no? Vale, espectacular. Casi muero. Hay que tener cuidado aquí con los amigos locos de las gominolas. Sí. Vale, no corran. Correr no es sano. Bueno, realmente sí lo es, pero... ¡Iorre! Vale. Perfecto. Hostia, olvidé saltar. Qué buena. Buenísimo. Espectacular. Me pregunto si José tendrá más niveles. O no. Seguro que no. Dios, voy a morir porque me salgo del mapa. No me recuerda que igual el final del mapa está... Vamos a probar si el final del mapa está ahí o algo. No, mierda. Le estoy dando al botón que no es... ¿Es esto el final del mapa? Creo que no. Vale, es una zona por la que hay que pasar luego. Pero no... Vale. Confirmamos que no se puede llegar así al final del mapa. Buen punto. Faso científico. Vale. Ahora la... A tope y vamos muy alto. Muy, muchísimo. Muchísimo alto. Y ahora me meto aquí, pero con el poder de los furros. El invencible poder de los furros. ¡Ay, Jesús! Ya no tengo el invencible poder de los furros. La verdad es que el nivel a partir de aquí con el invencible poder de los furros sería bastante fácil. Vale, venga. Precisión. Mucha precisión. ¡Yop! Madre mía, la precisión. Oye, ¿y esto? Me cago en la... Espérate, que están aquí los amigos. ¡Ay, Jesús! Vale, menos mal que se han quedado atascados. Mierda. Pilla uno. Ignoremoslos. Hostia, ¿cómo salgo de aquí? ¡Mierda! ¡Tú corre! Vale. Ahora solo tengo que hacer lo mismo de antes, pero con este bloque. Y ahora tiro el bloque a hacer... ¡No! ¡Mierda! Vale, repitemos la ecuación. Creo que queda un bloque ahí. Se quedan dos bloques. Vale, espectacular. Toda chiquito. El macho. De machos. ¡Yop! Vale. Ahora esto. Mierda. ¡Yop! Vale. ¿Cómo hago? Vale, ya sé. Perfecto. ¡Yuhu! Soy buenísimo. Arriba. Va. Esto está chísimo. Madre mía. No me ha gustado lo que he visto ahí arriba, eh. Pero nada de nada. ¡Ay, Jesús! Una estrella. Mierda. Hostia, igual me vuelvo abajo, ¿no? Espero que... Espero que esa estrella siga estando ahí, porque si no voy a tener que volver a empezar el nivel. ¡Jesús! Se acabó. F en el chat. Ah, venga, lo intentamos. Yo puedo. Con esta mierda. Ya veréis. Hostia, hostia, que no puedo, que no puedo. Vale, empezamos otra vez. Bueno, me han matado, así que sí, voy a empezar otra vez de todas formas. Da igual, yo puedo. Yo puedo con esta mierda. Venga, venga, speedrun. Vamos a hacer un speedrun de este nivel, amigos. Qué bueno que ahora ya sé cómo funciona esto. Vamos. Vale, tengo que llegar con el mágico poder de los furros a la zona de los champiñones, esos chungos. Porque así soy como invencible y tal. ¡Mierda! Me cachis. ¡Aléjese de mí, señor! Vale, espera. Si me meto aquí, debería venir y ni de coña puede, ¿verdad? Así que ahí. Ah, bueno. Pues ahora me sigue, pero tengo tiempo suficiente para pillar esto y correr, ¿verdad? ¡Hop! Vale, espectacular. De aquí ya no pasan. Así que ahora solo tengo que hacer lo de antes, pero ahora tengo más vida. A no ser que muera, mágicamente, ahora. Como siempre. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Jesús! Eh, vale. Ahí estamos. Vamos a... ¡Ay! ¡Todo! ¡Todo! ¡Oh! Pues me ofendo profundamente. Este creador me está atacando. Me siento ofendido. Vale, vamos. Vamos allá. Esta es la mía, chicos. ¡Piun! Mira cómo mueve la cola. Perdón. Au. ¡Wow! ¿Por qué el suelo se desliza tanto en este juego? Va, espera. Si me lo curro, puedo pasar por encima sin tocar ningún... Nada, no puedo. Voy a sacar todo lo posible de aquí. ¡Yo! Para... Bueno, ya da igual. Ya no tengo que volver, pero... Ey, eso ha sido espectacular. ¡Quieto! No sé qué resbala este juego. Ípico juego que resbala. Soy muy listo. Estoy seguro de que no conocéis a nadie más listo que yo. Vale, espectacular. ¡Vamos! Nada como gritar. Como si te esforzaras o algo así cuando saltas. Vale, no desliza tanto. Pero sí desliza mucho. Desliza muchísimo. ¿Se hago esto? ¿Se van o qué? ¡Oh, sí se van! Me cachis. Mis habilidades de videojugador mágico no han funcionado. No son útiles en estas situaciones. ¡Quieto! Espera, no puedo agacharme. Tengo un bloque en la mano. ¡No! Bueno, vale. Me parece correcto lo que he hecho ahí. ¡No! Pero, 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 pero... ¡Pero! ¡Pero! ¿Cómo lo hice antes? ¿Cómo lo hice antes para no resbalar 27? Mira, Beto jugando al Minecraft. Grande Beto. Ven a los directos. Vale. Esta vez sí, amigos. Voy a ver qué hay ahí. O algo. Seguro que hay cosas interesantes, ya veréis. Vale, no hay cosas interesantes. Hay una flor. Muy bien. A la próxima tengo que ir con el mágico poder de los furros para... Oye, ¿qué le pasa a la bomba esta que no se quema? ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! Gracias. Si me pongo aquí, muero. Hostia, vos sí. Top 10 personas más inteligentes. Si pasa lo suficientemente rápido por aquí, sobrevivo. Buah. Espectacular, amigos. Sigo teniendo las mismas vidas que si me hubieran atacado porque antes me metí al lado de la bomba, pero sí. Espectacular. Tú no toques ahí y corre. Ahí, Jesús. Corre más rápido de lo que correrías normalmente. Toma. Toma. Me caches. Me caches otra vez. ¡Hop! Hostia, qué bueno ha sido eso. Espectacular. Madre mía, espectacular, amigos. Increíble. ¡No! Es difícil. Es difícil dejar el bloque ahí. Está divertido el nivel, pero... Pero... Va, venga, me lo voy a pasar. No, yo no termino esto hasta que me pase este nivel. Lo siento a los que teníais planes para después de las 10 y 20. Pero, hostia. Mierda. Lo siento a los que teníais planes después de las 10 y 20. No sé que no viváis en España. Que entonces será cualquier otra hora y 20. En realidad no sé si los minutos funcionan igual también. Creo que sí. Deberían. Es porque son franjas horarias, no franjas minutarias. Entonces sería diferente ahora en cada sitio de España. Sí, es verdad. Vale, entiendo. Franjas minutarias. ¡Hop! ¡Dale! Venga, impresionante, amigos. Vale, ahora sí que voy a ir con mis mágicos poderes de... Gato. Tejón o lo que sé. Aragón. Hemos llegado a los 20 minutos. Duración media de un capítulo de anime. Vale. Estos me los cargo fácil. Mira, mirad lo que hago. Huir de ellos. Brillante, ¿verdad? Ellos se quedan aquí. Yo puedo hacer esto. Toma, toma. Es genial. Toma. 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 Pero mejor me voy. ¡Ay, Dios Jesús, que vienen! Mierda. ¿Cómo hago esto? Vale, tengo una idea. ¡Toma! Mierda. No ha funcionado. Mala idea. Igual a la próxima tengo una idea mejor. Dejar de colarme en los agujeros también sería una buena idea. ¡Pracá! Vale. Y no he muerto. Genial. Y he vuelto a no morir otra vez. Qué bien, qué divertido. Toma. Estaría bien lograr hacer eso alguna vez. ¿No? Moraría. Espero que este nivel no sea muy largo realmente. Porque igual no me voy de aquí hoy. Y tal. Y tengo que hacer... Tengo un directo por hacer, la verdad. Vamos. Vuela alto. Toad. Top 10 héroes de los videojuegos. ¡Niou! Vale. Vamos a probar la mítica estrategia de meter coletazos a todo el mundo. Toma. 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 Mierda. Soy subnormal. Vale. Han desaparecido todos. Ya no he de tener miedo a... A quién soy realmente. Así es, amigos. Efectivamente. Soy un dinosaurio. ¡Oh! Mierda. Vale. Y ahí está. No te caigas. Nada de caerse. Caerse es malo. Caca. ¡Turum! Voy a estar aquí todo el día. Toma. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Esto está hecho. Ya veréis. Me pregunto a quién se le ocurrió la idea de implementar este objeto en el juego. El mágico poder de los furros, quiero decir. Vale. Ahora estamos vivos. Vamos. Vení aquí. Cerdos. Estaría bien dejarlos en el centro. Así no dan por culo. Pero bueno. Si no se puede, no se puede. Vámonos. Mira. Ahora tengo... Tengo solo uno. Me cachis. ¡Salta! Buenísima. Ah, mira. Puedo usar eso con el... El mágico poder de los furros. ¡No! ¡Mierda! ¿Veis? Os dije que era un genio. Este vídeo va a durar ocho horas. Ya os dije que yo... Yo sé. Yo controlo. Al menos el delay no me está dando problemas. Creo que sé que soy malo y ya. Cuando el delay normalmente te da problemas, pero no reas porque eres malo. Es como cuando Eric le echaba la culpa al lag, pero estaba jugando offline. Un genio. Va. Lo tenemos. Espera. Puedo hacer esto. Brillante. Sin duda brillante. Espectacular, amigos. Espectacular. Vamos. Verdaderamente espectacular. Eso ha sido buenísimo, la verdad. Y eso no tanto. Pero bueno. Tengo el mágico poder de los furros, así que no pasa nada. Ahora solo tengo que caer en el punto exacto. ¡Maldito delay! Es que es culpa del delay. Un día os dije. Es culpa del delay. Pero da igual, creo. No muero ni nada, ¿no? Ah, es verdad que me traía más bloques. Eso es normal. Hostia, si puedo hacer esto. Vale. Me acabo de dar cuenta de que es totalmente innecesario. De otro lado. Ay, 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 que se me ha matado. Vale, no. No es totalmente innecesario. Ah, sí lo es, realmente. Tanto que he muerto. Vale. Voy a probar a hacer la misma cosa, pero sin bloques ni mierdas. Creo que acabo de declarar un gran fallo estructural en este nivel. Se supone que el nivel está hecho para que pilles la flor ahí y para que no lleves el mágico poder de los furros allá abajo. Pero yo tengo el mágico poder de los furros y lo voy a llevar ahí abajo. Entonces, pues, voy a romper el nivel. Soy todo un hackyra. Ya veréis. Voy a dominar el mundo. ¿Qué haces esto? Y me caches. Y haces esto, tío. Ya está. La dificultad. Vale, ahora pillo la estrella y corro. Ven a mí, estrella. Hostia, ¿la estrella? ¿La estrella? Tengo la estrella. Madre mía, amigos. Está hecho. Está hecho. No está hecho. Hostia, aquí no está hecho, tío. Espectacular. Muy bien. Muy bien, lo conseguí. Casi muero. Casi muero, pero lo conseguí. Va, recuerdo del mundo. ¿Qué dices? Que tengo el recuerdo del mundo, tú. Vale, acabo de conseguir un recuerdo del mundo. Eso ha sido realmente épico. Valió la pena quedarse. Quedarse 25 minutos. Sin duda, valió la pena. Tengo el recuerdo del mundo. Toma ya. Ahora ponen a mi perfil libre que tengo un récord del mundo. Toma. Ya no soy un fracasado. Oh, espera, si lo soy. Vale, que tengo aquí niveles del mundo. Récordes del mundo. ¿Qué tengo? Ah, tengo dos. Ay, my first level. Nadie más jugó eso. A ver, sí, tengo el récord del mundo de un nivel que han jugado 11 personas, ¿no? Entonces, pues igual. Y bueno, soy mejor que 10 personas. ¿Eh? ¿Y qué 53? Eso es un total de... 63, ¿por qué? No, 62, porque del 53 una de ellas soy yo, creo. Sí, sí, soy yo. Vale, pues mira, soy mejor que... Bueno, igual son las mismas, pero da igual, no sé. Soy mejor que al menos 62 personas, ahora. Mancos de mierda. Jodeos. Soy espectacularmente bueno. No, no, mentira. No, no. Bueno, pues eso, que espero que os haya gustado este nivel en el que he conseguido un récord del mundo. Y adiós. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches otra vez. Rayo al asar, piu piu.